Sopla Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas hazme fiel a tus promesas, sopla Señor en mi vida y arráncame esta tristeza, sopla. Sopla Señor, tu grandeza sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sopla Señor, te lo pido, quédate esta tristeza, sopla, hazme fiel en mi pobreza, 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 sopla. Tomado, córtala y arrojala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la ejera. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio El texto del capítulo quinto de San Mateo está ubicado en un contexto que es el sermón de la montaña Y son varias veces las que Jesús dice Ustedes escucharon y aprendieron que se les dijo tal cosa, ahora yo les digo tal otro Es muy importante porque está tocando la Torah Jesús O sea, en el fondo es una revelación también de su condición divina Porque el único que puede alterar alguna ley es el legislador Y en realidad es muy sintético en esas expresiones que hay en el sermón de la montaña Esos binomios contrapuestos, todos tienen en común una cosa O sea, que a Jesús no le interesan solamente los comportamientos, las actividades Le interesa el fondo del corazón del hombre Entonces se remite, ya no le interesa solamente el que comete adulterio Sino en su corazón, que es lo que pasa En realidad a mí me remite enseguida al capítulo 19 Que viene después, donde toca exactamente el mismo tema Con la diferencia en que hay alguien que le pregunta el porqué Porque en el Antiguo Testamento se decía que se podía en algunos casos repudiar a la propia mujer Y Jesús dice, sí, pero no fue así desde el principio Eso se dijo por la dureza del corazón de ustedes Y cuando Jesús habla del principio, habla del plan de Dios O sea, habría que remitirse al Génesis, que son los dos una sola carne El plan, el proyecto de Dios Y el proyecto de Dios para el matrimonio es extraordinario En el orden natural de las cosas no hay ningún valor más grande Que el verdadero amor entre un hombre y una mujer Que van a compartir su vida, su biografía Los caminos de la vida Porque supone un grado de comunión que es el máximo que hay en el mundo Es una meta muy alta, en realidad Y está hablando de lo que Él quiere de los esposos cristianos O sea, un amor profundo, un amor serio Un amor como Él quiere tener como cada uno de nosotros No alcanza el nivel de la comunión con Dios Que es vivir la misma vida Pero es más cercano que haya eso Y para mí tiene que ser la gran aspiración de los esposos cristianos En realidad, la preparación para el matrimonio No son las clases que se dan antes del casamiento Son las que se han recibido en la familia Son las de toda la vida Son la capacidad que tiene alguien de amar Porque no me basta que alguien te diga Te quiero con todo el corazón Porque la segunda pregunta es Bueno, pero ¿cómo es tu corazón? Puede ser un corazón chiquito, un trapo O puede ser un corazón con una enorme capacidad de amar y de entrega La preparación seria va por ese camino Y el noviazgo es una preparación también Pero de conocimiento Pero el amor Bueno, Dios es amor Y lo que hay que aprender en la vida es amar En general La vida sin amor es una porquería La felicidad está en el amor Él nos quiere felices Es lo único que da felicidad Me parece que Cristo, el gran saneador del todo lo humano Es saneador también Donde hay un amor verdadero De alguna manera Cristo está allí Y aquello va muy bien encaminado Gracias por ver el 100%